Música Bienvenidos a Miller Matemáticas, el día de hoy vamos a realizar la solución de una ecuación lineal homogénea con coeficientes constantes de segundo orden en este caso la ecuación que nos plantean es y segunda más 4y igual a 0 para ello entonces vamos a utilizar la solución no trivial eso significa que tenemos y igual a e elevado a la mx como aquí tenemos nosotros la segunda derivada entonces vamos a derivar esto dos veces y nos quedaría que y prima viene a ser igual a quien? a e a la mx y su derivada viene a ser m volvemos a derivar y nos queda que y segunda va a ser igual a e a la mx y nuevamente por la derivada interna que es m multiplicada por esta otra m nos queda m cuadrada reemplazando entonces nos quedaría que esto viene a ser m2 por e a la mx más 4 por e a la mx igualado a 0 ahora apreciamos nosotros que tenemos un factor común entonces e a la mx es el factor común y nos quedaría multiplicado por en este caso m cuadrado más 4 igualado todo esto a 0 inmediatamente que podemos hacer e a la mx que está multiplicando lo paso a dividir y me quedaría 0 dividido e a la mx por tanto nos da 0 nos queda entonces m cuadrado más 4 igual a 0 entonces aquí vamos a encontrar dos soluciones veamos m cuadrado más 4 igual a 0 lo despejamos y nos quedaría m cuadrado va a ser igual a menos 4 para nosotros entonces m cuadrado le sacamos la raíz cuadrada y nos queda que m va a ser igual a más o menos la raíz cuadrada de menos 4 pero nosotros ya sabemos que menos 4 es un número complejo por la raíz entonces nos queda que esto va a ser m va a ser igual a más o menos la raíz de menos 1 por 4 escrita de esta manera separamos y nos queda que m va a ser igual a más o menos la raíz cuadrada de menos 1 por raíz cuadrada de menos 1 es i y raíz cuadrada de menos 1 es i y raíz cuadrada de menos 4 es 2 Las dos soluciones complejas que estábamos diciendo Veamos como nos queda la solución general de la ecuación Entonces nosotros encontramos que la solución es de la forma e al alfa x multiplicado por c sub 1 coseno de beta x más c sub 2 seno de beta x Hemos encontrado m es igual a más o menos 2y Pero lo hemos escrito como 0 más 2y ¿Por qué? Bien, esta parte que es la parte real es alta Y esta parte que es la parte imaginaria es beta Ojo, la parte imaginaria siempre la vamos a tomar positiva Por tanto entonces esto nos va a quedar como y igual a e al alfa x Es decir e a la 0x Multiplicado por c sub 1 coseno de beta para nuestro caso 2x Más c sub 2 Por el seno Nuevamente aquí de 2x Y cerramos para esto Pero nosotros sabemos que cualquier base elevada a la 0 es 1 Entonces nos queda que la solución general de nuestra ecuación va a ser Y igual a c sub 1 coseno de 2x más c sub 2 Seno de 2x La cual correspondería a la solución de mi ecuación lineal homogénea con coeficientes constantes de segundo orden Esto es Miller Matemáticas Estudia porque el que quiere salir adelante saca el tiempo El que no, saca excusas Si te ha gustado este video dale like Y te invito a suscribirte a mi canal Miller Matemáticas Chao